Chau chavalicos, nuevo video, hay chismesiqui, chismesiqui, porque ustedes lo pidieron plebada. Vengo a hablar de por qué dejé de jugar fútbol, muchos se lo preguntan, quédate escuchando que vas a tener la respuesta. Bueno, vamos a empezar desde que era un baby, un bebé, porque desde que nací ya tenía que repartir el queso. Mi papá me pone Rivaldo, desde ahí dije yo, soy futbolista, y eso que todavía no pensaba bien. ¿Por qué Rivaldo? Por este señor, futbolista brasileño, Víctor Borboa Ferreira. Mi papá estaba enfermo por el fútbol. Después de eso, de que me ponen Rivaldo, vean esta foto de bebé mía, me pone la playera de Brasil. ¿Cómo no quieres que yo sea amante del fútbol? ¡Tá, tá, tá! Le reparto, pues, ¡tá, tá, tá! Le reparto, ¡tá, tá, tá, tá! Empecé a crecer yo ya, cuando yo tenía dos años plebe, ya la metí al ángulo yo de media cancha, en las canchas grandes. Estaban jugando los adultos, y yo tenía dos años, me acuerdo, y agarraba la pelota, el Molten, el Molten 5. ¡Pá! Con el empeine, ¡tá! Con dos años yo. ¡Pá! Tenía pañal y con el empeine, ¡tá! Con el empeine. Centro a la cabeza, ¡tá! Centro. No, ya plebe es cura. No, pero cuando yo estaba chico y fui creciendo acá, me empezó a gustar el fútbol, pues. Me metí a un equipito ahí de Culiacán, empecé a jugar machín. A los 13 años de edad, yo voy a Guadalajara a un torneo donde me ve un visor de Santos, del Santos Laguna, de este equipo, que la verdad lo amo, pero a medias, no tanto. Por unas cositas. Por gente que trabaja allí, pues. Por gente. Pero tengo unos amigos que los quiero mucho, saben quiénes son, saben que los quiero. Me la pasé machín, la neta. Aparte de que no puedo negar que tienen unas fuerzas básicas, unas instalaciones de primer nivel, primer mundo, el Santos Laguna. Mi respeto, la neta. ¡Qué calidad tiene! Bueno, estuve de los 13 a los 15 años aproximadamente en el Santos Laguna. También tuve la oportunidad de jugar en el Querétaro de los 15 hasta los 18 años. Está muy rándome esta cosa. En el Querétaro, plebes, noté muchas cosas que no parecían buenas. Dije yo, ¿qué está pasando aquí? No, no, no. Cosas raras, cosas raras. Una cosa que dices tú, ¿es en serio? ¿Es really esto? ¿Es en serio? No lo podía creer. La verdad que no, no, no me la creía. Y cositas buenas también, como en todo. Cosas buenas, pero más malas que buenas. La verdad que un 5 de 10, no, no. Me decepcionaron. Tres años estuve ahí, la verdad que una vergoña, la verdad, una vergoña. Mi último equipo fue Cholo de Tijuana. Una calidad... Gracias. Gracias. No, no, gracias a ti. Una calidad, la verdad, de equipo. Estuve nada más cuatro meses por el problema del COVID y todo este rollo. Cuatro meses. La verdad que mi respeto. Me sentí a gusto. Los entrenamientos me gustaron mucho también. Aparte de que tengo familia en Tijuana, me la pasé muy cómoda. No, no, no. Mi respeto. La verdad, me sentí muy a gusto estando en Tijuana. Y aparte, trabaja. Está, está. Los entrenamientos. Está, está. Muy bien, la neta. 10 de 10 Tijuana. A mi respeto. Ya diciéndoles esto de en qué equipo jugué, viene el por qué lo dejé. Yo lo dejo porque en toda esa etapa de los 13 a los 19 años aproximadamente que yo jugué, había cosas muy, muy extrañas que no me parecían bien. Pues ahora, yo obviamente que cometí errores, ¿no? No me estoy haciendo el que acá y allá. El Rivaldo se está haciendo loco. No, señor. Yo cometí errores a veces. Me, 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 me iba. No, no, no. También cometí errores. Pero aquí lo que nunca me gustó en esos años que estuve jugando es que no se hace lo justo. Muchas veces o la mayoría de las veces resulta ser que, ¿cómo te explico esto? Para no hacerlo atacando a nadie, que no se ofenda a nadie. ¿Cómo te explico que haz de cuenta que no juega el que tiene que jugar? Por más que tú trabajes, por más que tú te esfuerces, es mentira eso. Mentira. Yo lo viví. Yo lo viví, papi. No, ¿qué me vas a decir si yo lo viví? Yo tenía compañeros que también trabajaban. Y yo no nomás me pongo yo de ejemplo. Tengo compañeros que trabajaban, que le metían mucho, que eran más buenos y jugaban otros. Que la neta es una vergüenza los que jugaban a veces. No, no te miento. Es una, es una vergüenza. O sea, había muchos jugadores que qué casualidad que tenían dinero y jugaban, pues. Eso era lo que a mí me molestaba en todo ese tiempo. Hubo situaciones en las que jugaban otras personas que uno decía, ¿qué quieres que haga? ¿Qué huele? ¿Qué quieres que haga? No me puedo tirar. Esas cosas me fueron mermando, me fueron mermando, me fueron mermando. Llegué a un punto en el que me estaba lastimando yo solo. Porque estaba estresado y que quería cumplir mi sueño. Pues estaba estresado. Estaba estresado. Me estaba haciendo daño. Me estaba haciendo daño. Estaba cayendo en depresión. Me estaban, me empezó, el fútbol me empezó a, literal, a, hasta que dije, espérate, espérate, espérate un poco. Estás, estás yendo por un lado que no va. Un momento en el que me tranquilicé. Me puse a pensar. Platiqué las cosas. Yo no quería dejar el fútbol. Yo quería seguir intentándolo por, por mí y por mi papá. Porque mi papá siempre me ha apoyado. Hizo lo posible para ayudarme a mí a que yo llegara a primera división. Y yo también tenía ese sueño. Pues yo también tenía esas ganas de llegar. El problema es que ya me estaba haciendo daño a mí estar tan ahí, tan, tan, tan. Me daba, literal, depresión el no tener algún equipo en un momento. El no jugar. Me estaba estresando. Me estaba, en serio, que me estaba confundiendo. Ya que me tranquilizo, analizo todo, pienso las cosas, me decido por ya dejar el fútbol. Dejarlo, dejarlo, dejarlo. Pero no quería decirlo por miedo a, a, pueda fracasar más que nada. Porque me iba a sentir fracasado toda mi vida porque no cumplí mi sueño. Es la realidad, no lo cumplí. Es la realidad. No cumplí mi sueño. Y yo dije, ¿qué va a pensar mi papá de mí? Va a pensar que, la verdad, soy un... Me pensé lo peor de mí mismo y me estaba haciendo daño, le digo. Me estaba haciendo mucho daño. Entonces, yo digo, la verdad, papá, yo creo que ya al fútbol. Y ahora te voy a decir algo. Yo me siento con la capacidad o me sentí en el momento de poder buscar la oportunidad en algún otro lado. Porque sé que yo juego. Yo sé, yo sé que juego. ¿Cómo me voy a hacer el loco? ¿Cómo me voy a hacer el loco? Ustedes me conocen, varios que van a ver el video saben que no es mentira lo que estoy diciendo. Ustedes saben que uno si buscaba la oportunidad acá, pues había... Lo que pasa es eso, que me estaba haciendo daño y las injusticias que hay dentro de ahí no me gustan a mí. Y yo soy una persona que, la neta, no va a andar atrás de ti, oliéndote tal, tal cosa, para que me des una oportunidad o algo. No se trata de eso. Aquí se juega, aquí se trata de eso o de otras cosas que no influyen en... Ustedes saben a qué me refiero. Dije, no, 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 hasta aquí. Hay que pararle, hay que pararle, hay que pararle. Y más que nada, eso fue el detalle por el cual yo decidí dejar el fútbol. Por las injusticias que viví dentro de las canchas y en las instalaciones y en los clubes. Por las injusticias que me tocó vivir a mí. Ahora quiero enfocarme en eso, ¿no? En mí. Porque a lo mejor tú eres futbolista y no te ha tocado ver algo como lo que yo vi. Pero en mi caso no puedo decir otra cosa porque me tocó verlo. Me tocó ver jugadores que no sabían patear una pelota. A mí me tocó verlo. No sabían tocar una pelota y estaban en fuerzas básicas. Escucha bien. Lo mejor del país se supone. Están en fuerzas básicas. O sea, ¿cómo es posible que estén ahí, pues? Y que jueguen por ti. Más de un ojo lo ves, pues. Y hasta la fecha lo hacen. Eso es hasta la fecha. No crean que es de que, ah, cuando el rival lo estuvo o no. Eso se va a hacer siempre porque siempre hay intereses de por medio. Obviamente, como en todos los lugares. Como en el trabajo. Como en la escuela. Como en donde sea. Todos lados hay de eso. Entonces no me vengan a decir que no. Bueno, eso les quería contar de mi parte. Aclarar el por qué yo decidí dejar de jugar fútbol. Con decirles que ni en mi barrio juego, literal. O sea, literal, ni en mi barrio juego. Tengo siete meses sin tocar una pelota. Y no juego en mi barrio porque a mí, plebe, me da como, no tristeza. Pero digo, no jugué en donde yo quería jugar, que era en el estadio Azteca. Bueno, sí jugué en el estadio Azteca una vez, pero en primera división. Porque te quería jugar. Si no jugué en el estadio Azteca. Si no cumplí mi sueño de ir a un mundial. No me gustaría verme jugar aquí, en la esquina. Porque me voy a sentir incómodo conmigo mismo. Entonces, por eso ya no juego en el barrio tampoco, ni en ningún lugar. Son pocas las veces que le digo sí a un amigo que me invita. Pocas las veces. Y tiene que ser un amigo que, de plano, sea un amigo mío para yo poder ir. Si no, no me nace. Me han invitado en serio, plebe. Y les digo, no, ¿sabes qué? No, no puedo, güey. Con esto no trato de decirte que tú no intentes el jugar fútbol. Si a ti te gusta jugar fútbol, puedes intentarlo y echarle muchas ganas. Entrenar fuerte. Intentarlo más que nada. Esto no significa que si a mí me ha pasado, te pueda pasar a ti. Pero yo cuento lo que a mí me tocó vivir. Ojalá, si tú tienes la intención de querer irte a una fuerza básica, da lo mejor de ti, cumple tu sueño. La verdad que está bien perro, la neta. Irte a una fuerza básica, representar a tu ciudad, que tu familia te esté apoyando. Es de lo mejor, la verdad. Con eso me quedo, con las amistades que logré tener, con todos los lugares que el fútbol me hizo conocer. Y sobre todo, por vivir la experiencia de estar en una fuerza básica. Y como ven, ya no estoy en el cuarto porque se me apagó el micrófono ya que iba a acabar. Pero miren qué mejor manera de terminar en donde empecé a jugar fútbol, en la cancha de mi barrio. Bueno, espero ya respondió todas sus dudas del por qué dejé de jugar al fútbol. Y también muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Plebe, no se les olvide estar pendientes a este canal porque se vienen cositas. Y ya saben que yo voy a estar muy activo, así que estén pendientes. Nos vemos en un próximo video, chavalicos.